¡It's going to go, it's going to go! Son las 12 de la mañana Aquí en Argentina En Argentina Las 12 de la mañana y ni luz a Dios Estamos yendo a Barcelona Hoy sí que nos vamos a barnos Hoy sí que sí Hoy no nos van a apagar las luces de la Torre Ackbar Porque este día Lo bueno que tenemos hoy Que tenemos parkings que están directamente Debajo de los hoteles Tengo monedas, no pagáis el parking Pero quiero pagar todo ahora Tenemos mejor acceso Que lo que normalmente tenemos Para entrar a los hoteles Y así que vamos a intentar Subir a un par de hoteles Arriba si puede ser Y si no pues Ya vais a ir viendo Algo que declarar Facundo No, no, todavía nada No, no, todavía nada No, todavía nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!